... ¡Eh! ¡Muy puto madre! ¡Marcha Peruviera! ¡No! ¡Joder! ¡Mocalo! ¡Mocalo! ¡Madre! ¡Mocalo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mocalo! ¡Mocalo! ¡Romi! ¡Abajo! ¡Burro! ¡Eh! ¡Mocalo! ¡Arriba! ¡Ahí hay mucho espacio! ¡Buona mano! ¡Buona! ¡Ahí bajo! ¡Ahí bajo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Nava! 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 ¡Nava tiene! ¡Nava tiene! ¡Fuera! ¡Solo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córale! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.